La recomendación para que ese riesgo vaya prácticamente a cero es que te quedes en la fiesta. ¿En cuánto se multiplica ese riesgo de repente por persona? Claro, porque cada persona que vamos a repartir es una ruta diferente y en esa ruta no sabemos que nos vamos a conseguir. ¿Se duplica el riesgo entonces? Se multiplica por cada persona que vamos a llevar. Entonces, una recomendación que está en nuestras manos, porque hay cosas que en este ámbito no están en nuestras manos, pero lo que sí está en nuestras manos es quedarnos. Quedarnos en ese lugar hasta que las condiciones ambientales, luz del día por lo menos, nos permitan salir de ahí. Lo mismo tiene que ver con la exposición que tenemos a la inseguridad personal. Nosotros debemos pensar, hacer ese inventario, de qué rutas tomar, a dónde ir, cómo vestirme. Tiene que ver con toda una estrategia, de modo que las personas pasen desapercibidas en algunos ambientes. Ahí estamos mitigando el riesgo. Exacto, no es un riesgo que puede ser de repente eliminado, pero sí podemos reducirlo. Podemos mitigarlo, porque no está en nuestras manos administrar eso. Claro, yo puedo mitigarlo, yo puedo controlar ese riesgo con medidas de seguridad en mi casa o en un automóvil. Hay personas que blindan su automóvil. Bueno, entonces, estás gerenciando tu riesgo. Pero dentro de tu ámbito, corresponde ya a las autoridades. Es importante manejar, digamos, la macroestrategia para proteger a las personas. Así es. ¿En qué consisten, en todo caso, los instrumentos que, digamos, son necesarios o existen para la gerencia de riesgos? Bueno, tenemos los instrumentos matemáticos, de cálculo. Ok. Las estadísticas que permiten calcular la probabilidad de que un riesgo se materialice. Y después están todas las medidas de seguridad que ayudan a mitigar el riesgo. Ok. Comités de seguridad, medidas antiincendio, sistemas de seguridad que nos permiten controlar, vigilar, monitorear empresas, por ejemplo. Esas medidas nos ayudan a esto. Pero también hay mecanismos financieros, como el caso del seguro y el reaseguro. Porque esos riesgos transferidos también se transfieren nuevamente internacionalmente a mercados que financieramente pueden sostener esto de mejor forma. ¿Pueden estos métodos tener, digamos, aplicabilidad en cada aspecto de nuestra vida? Efectivamente. Sobre todo, ahorita hablamos del tema financiero. Muchos de los riesgos que tenemos, las personas que tienen una póliza de seguro, por ejemplo, muchos de esos riesgos están circulando o están siendo protegidos internacionalmente a través, por ejemplo, del mecanismo del reaseguro. Ok. Por ejemplo, quien asegura un avión. Ese avión generalmente comienza asegurándose aquí y termina de repente en un mercado en Londres. De modo que se reparten las posibles pérdidas entre muchísimas personas, entre muchísimas instituciones. Y esto permite que bajo un mecanismo de colaboración financiera, esas personas puedan ser indemnizadas en caso de que ocurra un siniestro. Es un mecanismo de cooperación muy interesante que permite que en Venezuela y mundialmente las personas puedan proteger su patrimonio y sus personas. Ahora bien, sumado a las circunstancias actuales, también está la realidad, y lo han dicho muchos especialistas también acá en nuestro programa, que quizás los venezolanos no tenemos esta cultura de planificación. ¿Cuánto influye eso en la gestión de riesgos? Bueno, muchísimo, porque generalmente esa falta de planificación obliga o causa que el patrimonio de las familias venezolanas se vea afectado. Cuando una persona, una familia, por ejemplo, pierde a su padre, generalmente eso ocasiona en la familia un desastre. En otros países que tienen más conciencia de eso, cuando ocurre una pérdida tan lamentable como esa, en muchos casos cambia la condición económica de esa familia, porque quizás esa persona tenía una póliza de vida o un plan de ahorro, y permite que la familia pueda soportar una pérdida emocional tan fuerte como una economía más sólida. Entonces, eso es algo que debemos cambiar, que debemos difundir el valor de hacer planes, porque debemos proteger, la única forma de proteger el futuro es haciendo el presente ahorita, tomando medidas. O sea, nadie puede planificar sin hacer cosas hoy. O sea, las cosas hay que hacerlas hoy. El presente es el futuro del pasado. Claro. Bueno, por eso yo invito a todas las personas que nos están viendo que hagan ese inventario, que identifiquen sus riesgos y que piensen cómo pueden mitigarlos. También, a través de, bueno, por ejemplo, en nuestro Twitter, arroba gerencia a todos, nos pueden escribir. Nosotros podemos dar recomendaciones en cuanto a cómo las personas pueden manejar su... Brevemente, Rafael, ¿qué aspectos de la gerencia de riesgo pudiéramos entonces aplicar en la práctica diaria? Bueno, como decíamos anteriormente, haz tu inventario. Imagínate unas ventanas, como los sistemas de computación. Imagínate unas ventanas donde vas a colocar cada una de las cosas que haces durante el día y vas a identificar qué posibles riesgos corres. Ok. Y vas a hacer un plan, qué vas a hacer frente a cada circunstancia. El caso, por ejemplo, de los niños y de las familias, bueno, es necesario que se reúnan y hagan ese inventario y hagan esa planificación. El caso de los emprendedores, exactamente lo mismo. Dentro del plan de negocio tienes que pensar en cuáles son las contingencias que puedes enfrentar y crear los mecanismos y recursos para mitigar, transferir o asumir eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.